¡Suscríbete al canal! 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 Ok, conexión Bueno, ni modo, si no está el abuelo Estoy Ah, no mames, otra vez Siendo troleado por el server No quieren al abuelo No, le doy a la manzana que tengo en el cuadro Y se desconecta ¿Qué pedo? La manzana prohibida La manzana prohibida, les digo Les digo, les digo Y ustedes que no quieren hacer de esto una telenovela Ya por ahí alguien dijo que esto ya parece De una telenovela, deberíamos de darle ese No manches, no lo puedo quitar Pues deja de quitar, ¿pa' qué la quieres quitar? Quiero hacer una manzana de oro Y no que no Porque las manzanas, ¿pa' qué? Deja, rompo el cuadro Ah, tampoco me dejó Estás maldito Voy a ver cómo hacer las semillas No, así no Yo quiero hacer una pepita Ahí están las pepitas Vamos a hacer muchas pepitas para poder hacer una manzana Yo tenía manzanas, güey Necesito ¿De oro? Oro tengo Necesito manzana Toma Hay una manzana allá abajo, ven A ver Ah, tengo Ah, es que tú quieres hacer una manzana, va Acá está, mira ¿Qué no puedes quitar de esa madre? Ah, también lo portó Definitivamente es la manzana prohibida, güey Es la manzana maldita, güey Sí, güey ¿Y el cuadro, no, güey? ¿El del arco? A ver, pruébalo Arco También, güey También Están buggeados los cuadros, güey Son los cuadros malditos del Kraken Sí, güey ¿Podrán sobrevivir estos tres viejos a la maldición de los cuadros? Yo aprendí Hacer algo ocupado ¿Qué hice? No, necesito Pero ya ponte ropa, güey También no se trata de andar encuerados Sí, sí, no, no Yo sentía fresquecito Ajá, fresquecito, qué, güey Ponte ropa, no sos cabrón Es pinche horario familiar, güey Bueno Ándale, mira qué diferencia No, pues andabas en pelotas, cabrón Por todos lados Pues bueno Este, por fin Ah, bueno, les platicamos que no pudimos grabar el viernes pasado Porque yo tuve un problemilla por aquí de salud Toda la tribu del bacteria fue atacada por un virus Y pues todo el mundo enfermó Entonces fue difícil, fue difícil Pero ya vamos de salida Todavía me moqué en la fosa nasal derecha Pero nada que no se pueda solucionar con un buen papel higiénico Pedía chorrillo Pedía chorrillo Chorrillo crónico Bueno No quiero saber de dónde te chorreaba No, qué pasa, qué dices, güey, qué quieres ¿Qué procede hoy? Ah, pues bueno Yo creo que hoy vamos a reasignarnos las tareas No sé qué piensen ustedes Órale Yo creo que Mira, necesitamos Pues alguien que se encargue de la cosecha O sea, sea un pinche granjero Que arregle bien todo Y que nos dé de tragar O sea, entre granjero y cocinero, güey Oye, tenemos un vecino aquí cerca Ah, chinga, ¿cuál? Sí, mira, ven a ver Ahí voy Ven Acércate Ahí es la puerta ¿Cuál puerta, güey? ¿En el portal? Ah, está el Ender místico ese ¿Le pego, güey? No, güey, ¿qué tal si se mata? Ya llevo un chingo de muertes ¿Cuántas llevo? ¿Cuatro, no? Sí Creo que sí Cuatro Ahí está Y ahí está, güey Dice que tú lo tienes que ver a los ojos, güey Mírame a los ojos Yo tengo el ¿Cómo iba esa canción, güey? De control machete, era, ¿no? Sí Lo vi un montón de veces a los ojos Y nunca me hizo nada Se ve que me tiene miedo Es que ya lo enamoraste No te creo A ver, ven a mirarlo a los ojos A ver, güey, te reto, güey Va a verlo a los ojos Te reto Bájate ahí, pinche Cartman Vente pa' acá Te reto Ahí voy Estábamos el otro Hace un rato Poniéndonos los nombres De Soul Park Y decían estos cojetes Que yo soy, este ¿Quién, güey? Tú eres, este, Kenny Kenny Porque se muere cada rato Se muere Tiro por viaje Entonces sí, sí me queda Y es que aparte Nada más me muero Aquí en este pinche A ver, ahí está A ver, a ver, pinche Hunter ¿Dónde está? A ver Ahí está el mamón ese Ahí, ahí, ahí A ver, velo No le pego Nada más velo Mamón Hola A vos te hablo, Gil Ey, salame No, güey, ve No le haces caso Me tiene miedo ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué mirad? ¿Qué mirad? ¿Qué mirad, gato? Date vuelta Ahí está ¿Viste? Lo tengo controlado A ver, déjame los ojos Mírame los ojos Yo tengo el control Y si le pegamos ¡Aaah! Sáquelo de ti Mira, güey Éste está al agua ¡Ay, güey! Sí, güey Cuando te metes al agua ya Te deja de seguir Ok ¿Viste? Lo tengo controlado Está comprobado Si lo miras a los ojos Cerca del Megahunter No pasa nada Pero si le pegas Sí, te jode Es mi discípulo Cambiaron el código Que antes como que Te buscaba mucho, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? ¿Quién sabe? Ok Bueno, cada quien Que regresa a su morada Yo voy a seguir trabajando En mi casita, güey Porque está así bien pinche Chiquita Y entonces necesito Yo estoy pensando En hacer algunos cambios De Este De residuos No, aquí en la casa Voy a cambiar Algunas cosillas Yo me estoy haciendo Luces automáticas Uy, ahora ya vi Un pinche experto El Hunter, güey Me estuvieron enseñando La banda Gracias a la banda Que me estuvo enseñando Un montón De Cómo hacer un montón De boludeces Así que buenísimo No, pues Está bien, ¿no? Sí Vamos a preparar Una trampa Para los mobs Para que nos acerquen ¿No? Highway aquí No sé si Eh, funciona así No, uh Lo sabéis Qué boludo Bueno Ahora que tenemos Algo de piedra Del Nether Ya ven que esa Se incendia Y no se apaga Entonces Ah, eso está chido No empieces con tus cosas Abuelo A la mierda A la mierda Ah, por cierto De veras Aprovechando Hunter Y este Ven acá Y abuelo La neta La neta Yo A mí no me gusta ser Eh, grosero Ni agresivo Con la banda Pero La neta Banda Qué poca El carnal Que se metió Al server Que es Dedicado Para Para los Suscriptores Y para toda la banda Que quiere entrar A jugar sanamente Qué mala onda Se pasaron De pinche lanza La neta Banda Eh Una cosa Es trolear Y otra cosa Es de plano Ser un gandalla Pasado de lanza Sin vida Y pinche gordo Barroso Ojete feo O sea Como el carmen Las construcciones chidas Las construcciones bonitas Del servidor Que la banda Que los suscriptores Estaban construyendo Las volaron Con dinamita El templo De Dizarra Y hoy A Dark Fisher Me platicó Que le estaban Trolleando otra vez Su casa No carnales Eso no se hace Deberían de aprovechar Y poder jugar Y divertirse chingón Sin necesidad de trolear Y ahora que si necesitan Más pinche atención Pues díganos Oye Si Pues no se Apagamos un pinche psicólogo Les compramos Una pinche Pomada de esas Para los barros No se banda No se Neta que No se vale carnalillos De veras que Vamos a tener que Pues restringir Un poco más El acceso Mala onda Porque la neta Yo no le veía caso El hacer algo así Porque dije Bueno Pues estamos entre Pinche gente civilizada Y pues la neta no Y que triste A mi si me aguita Porque Pues yo la verdad Yo ni siquiera Entraba a jugar Este Abuelo Yo ni siquiera Puedo ver El santuario Que nos está construyendo Exacto Y que mal La neta no se vale carnal Y pues ahora si Que si por ahí Alguien sabe O por ahí Y si estas escuchando Que mal pedo La neta Que mala onda Eso no se hace banda Vamos a jugar Bonito y coqueto Pero bueno Ya me quería quejar Ahora también Que se queje El megahunter El sabe quejarse mejor Si Yo Se hice un Un descargo Con lo que pude Grabar Del santuario Que no estaba haciendo Dizarra Que realmente Se estaba mandando Una construcción tremenda Y ya hice un descargo Ahí contra El pequeño Niño rata Que ha sido Que evidentemente No le funciona El malote Y piensa que es gracioso Algo que no lo es Pero bueno Hay gente así Ahí siempre Es una Es una lástima Yo espero que algún día Se cure Y sea una Una persona Más normal No 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 pues también Tú quieres Todo Y qué es eso Hay que tener Un poco de fe No yo no creo La neta Qué mala onda Banda La neta La neta La neta Nada más por eso El pinche Este El abuelo Crea que nos va a cantar Una canción de José José Canta Claro Ya lo ha pasado Ay pinche abuelo Le dice Ya no me sé De esas pinches canciones Que la chingada Y vea Ay Dios Pinche falso Si es mi preferido Después de Juan Gabriel Ay güey A ver Revítate la del Noa Noa Vamos al Noa 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 Vamos a bailar Ok Definitivamente Nos tienen que ayudar Con alguna pinche Este Una miniatura O alguna Si Una portada Cátula de novelesca Claro Pero con un giro Bastante Epico Ahí Dizarra Que está Que está estudiando Para diseñar gráfico Por ahí nos puede Nos puede hacer Oh si es cierto Ah por cierto El regalito que nos hizo De la comida para gatos Está épico La neta Lo voy a subir al canal Para que chequen La neta Está curadísimo Un muy 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 buen Trabajo de Dizarra La neta Pinches envidiosos Come caca Pero bueno Ya no voy a decir nada más Ay güey Ay Ay Pues yo estoy aquí Avanzándole en mi casita La voy a poner más pederita Más bonita Yo vine al nether Voy por este Piedra Yo estoy Desarmando toda la parte de arriba Porque No me sirve Hacer O sea lo que quería hacer No lo puedo hacer Con la parte esta Así que la tengo que desarmar Ajá Oh mierda No traigo comida Va a tener que ser rápido A ver Vamos aquí A ponerle una pinche vallita Porque luego El abuelo y el hunter Salen de aquí Bien pinches persas Y Que vayan a dar en su madre Entonces hay que ponerles una valla Una valla Esto es Esparta Por ahí ya se quejó Este Zeus Ya se quejó Y ahora por qué güey Pues ya ves Está lloviendo por acá Ah sí Uy A mí Por cierto De veras Una disculpa pública De la vez pasada Estábamos En lo de la revista 3VG Que recuerden Que los viernes A las 7 de la noche Y que se me va La pinche luz Y regresé Y se volvió a ir La pinche luz Y me quedé aquí Como güey Esperándole Ya no quiso regresar La hija de la chingada Entonces ya me tuve que ir Triste Y cabizbajo A hacer mis otras cosas Que tenía que hacer Muy mal Es que hay que pagar Hay que pagar Güey También es un pase Cuando no pagan Por lo general La luz se va Un araña Es un buen consejo Güey sí Güey sí Araña Ahora sí Voy a terminar Mi Acá Mi Maestro Y se la llamo Sale el pinche Kraken Y todo Se la apacho ¿Qué pedo? Desapareció el pastel Güey ¿Quién se lo comió? No güey Quité el tronco Quité el tronco Que estaba Este Desapareció Y valió madre El pastel No Sí tiene que estar Por ahí No güey ¿Dónde? Sí güey Señor pastel ¿Qué es esto? ¿Qué? Búscalo Búscalo Señor pastel ¿Dónde está usted? Pero bueno Así las cosas van Tablones de madera De roble Ok Necesitamos roble Y Vamos a buscar Está bien Fue a tu casa Abuelo Yo lo sé La voy a La voy a Mejorar Sí Ya métele acá Porque me da pena Pasar por ahí Güey Ahora sí Estaba haciendo mal Los agujeritos Ok Bueno A ver Vamos por más Cacao 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 Yo hago bien Los agujeritos Te hago uno No uno Me distraes Abuelo Ok Pero si se le pincha Se hago la cola Al Hunter ¿Por qué no quieres Ser Cartman? Y platícanos Porque Cartman Era un gordo Malahonda Hijo de puta Y yo creo Que soy Más buena onda Ya Bueno Pues olvide eso Del Mala onda Nada más Eres un gordito Buena onda Y ya No No Cartman Era un Mal tipo Ok Ahí tengo El panel solar Pero no se supone Que el panel solar Prende las luces De noche Y no de día Porque me las acabo De prender Durante el día Pues no sé Pregúntale El que te enseñó ¿Quién te enseñó? No Nadie O sea Lo vi en la casa De Saga De Jonathan Fernando Y dije Ah Qué chido Voy a hacer algo igual Y me fijé Cómo hacer cada cosa Pero no Como No la confuncionalidad Digamos Sí Y es que Fíjate que yo No sé hacer esas madres La neta No es complicado Es fácil ¿Sí? Sí Pero no te voy a enseñar Ok De por sí Me quería aprender Wey Me vas a enseñar El abuelo No Yo tampoco ¿Tú tampoco qué Wey Sabes O me vas a enseñar No Tampoco te voy a enseñar Qué ojete Ahorita voy a sacar Mis pinches cosas De tu casa La chingada La lámpara La piedra La piedra luminosa La sabes hacer ¿No? Sí Bueno La lámpara No me digas nada No quiero aprender No quiero aprender No quiero aprender No me digas nada No te digo Me niego a aprender Oh Me encontré un cofre Oh Una armadura de hierro Para caballo Estás bien pinche Pinche chismoso Wey Ya pusiste Una pinche armadura Wey En el momento En el que estás Apagado el servidor Tú andas Y arreglando todo Ahí voy a entrar Y me voy a encontrar Una pinche armadura Y me encontró Unas madres Bien extrañas Sobre la arena Pero que Mientras Estamos laburando Ya te fuiste A la fortaleza Qué mierda son Sí Ah Nos tenía que esperar Ah pinche abuelo Si ya sabes Cómo es wey ¿Para qué lo invitas? Creo que puse Una palanca inútil Ok Yo por lo que fui Fui por Por piedra Eh Muchas manzanas Voy a tener Esa era la onda Eh Tenemos muchas manzanas Ahorita les voy a hacer Un regalo A todos ustedes Ay Ay Verga Me metí un súper Putazo De los buenos Y viene una A la que te mueras wey Oh fuck Por favor Banda Like para que se muera El abuelo Ya hay que Se debe de morir Ya No 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 A ver ok Mi escalera por ahí afuera Se ve bien pinche fea Tengo que arreglar Ya ahora mismo Hijo Tendrá que subir Verga Ok Queda horrible ahí Y se oye esto Culerísimo Hay un gas Cerca Cuando la luz Está encendida No pueden entrar Aviso ¿De qué chingados Hablas En tu casa? Claro Puse una luz ¿Ves acá? Voy 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 Ahí viene Ajá ¿Ves? Cuando Prendo la luz Es porque lo tengo Al abuelito ahí Y no No puede entrar Empinado Claro La luz significa No molestar Ok Es como la pinche corbata ¿No? En la manija Nada más que yo fui Un poco más creativo Ah perfecto Bien Entonces ya Es algo así como Estoy en mi Este momento Ok No molesten Y contigo No molestar Sí Ok A ver Vamos a ¿Qué iba a hacer? Ah ya me acordé ¿Qué iba a hacer? Banda Vamos a ver Porque les quería Les voy a dar un Piche regalo A estos güeyes ¿Qué encontré? Ok ¿Cómo se hace La manzana de oro? Ok Oro Una manzana en medio Y todo Todo Oro alrededor Pero Pero lingotes Ay Otro cofre Armadura de diamante Para caballo Sí abuelo Nadie te pinche cree Pechera de oro Nadie te pinche cree Silla de montar Güey Silla de montar Linguete de hierro Güey No mames Ya no tengo espacio Ah no mames Abuelo No te escucha Está en otro mundo Sí Sí Eso qué Güey La neta Pinche envidia Nadie te cree Nada Y hay otro más Ah mira Justamente Van a ser tres cofres ¿No? Tres pinches cofres Sí ya güey Sí a huevo Pinche coincidencia Mira Otra silla de montar Ya no me la puedo llevar Hay un diamante Para que andemos Qué falso Güey Eres el más pinche falso De la falsedad falsera Oh chinga Que sí Vamos ¿Qué hay? A ver Ah demonios No tengo cómo guardar La posición del cofre Güey Puta madre Tengo verrugas Güey Tengo verrugas A partir de los 35 Güey Empiezan Se sale larga Qué dejo Qué dejo Güey Qué dejo Y esto que salta Tipo Yo también lo escucho Yo lo escucho ¿Se puede matar? ¿De rojo? Sí Sí El rojo Ok Vamos a darle Demonios ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué pasa? ¿Me llevo esto? ¿O qué? ¿Me viene bien? ¿Esto también? Yo creo que voy a dejar La arena de almas Y me llevo bien Uy La roja también Ladrillos del nether Ya traigo A ver Berrugas Esas me las llevo Ok Lingoteder También me las puedo llevar ¿Por qué se dividen En tanto estos cosas? Ahí está ¿Por qué sé qué güey? Se dividió muchos Y hay un ghost Que me está del escupido ¿Ya te fuiste también Por el nether? Sí Ok Voy a dejar piedra Me llevo La silla de montar Che ¿Cómo ¿Cómo se hace para matar al ghost? La pechera La roja también la dejó Con una espada Golpea la bola de fuego Y me lleva En el escondedor Y ya Ah pero ¿Qué me viste? Cara de bejbolito Sí Es más o menos así Le regresa La bola esa Oh no mames Un blaze No Pero no Le estoy dando Y como que desaparece La bola Maldita sea Maldita sea Vete 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 No pero si se la regresa Vete 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 Pero desaparece el toque O sea le vuelve Pero desaparece el toque Ah bueno Entonces Ya otra más Y lo vas a matar Ok No pero tío A la bola Otro cofre A la bola Si 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 El abuelo Tiene otra cosa A la bola Si la devolves Y la bola No hace Ni 10 centímetros Que se apaga No mames Pobrecito Por no venirse Ok Yo creo que voy a dejar Los objetos de oro Y me llevo Ya tenemos Tres Tres armaduras de hierro Dos armaduras de hierro Una de diamante La de diamante Es mía Muoh Si me atacó Un coso de fuego Me hizo pelota Ah hay otro Cuidado eh Porque Podremos contar Otra de tus muertes Acaso Ah me quemó Me quemó Ah Apagate Ok Ah se apagó Bicho de mierda Ah lo maté Y me dejó algo raro Ok Sigo subiendo Uh me dejó la bola Para hacer el El coso de las pociones Ok Y encontré más Vergas Ok 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 Encontré el camino Hacia donde entré Ahí voy a hacer Las mesas de las pociones No Estoy abajo Tengo que seguir subiendo Che ¿Con quién habla el abuelo? ¿Vos sabés bacteria? No lo sé No lo sé Yo solo Yo solo Te voy yendo de su pedo Si Uy Bicho de mierda Toma Que bonito Que lo que se divide Odio tu bicho Que hermoso Ok Ah ya Eh ya salí Genial Ok Vámonos 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 A ver Ok Y después vengo Por más cuarzo Cuarzo yo tengo Un montón Si necesitas ¿Eh? Y Ok Ok ¿Vondera? Era por acá Ok Maldita arena de almas Me alenta Ah Por eso no podés correr acá Si Por eso Por la pinchada Ana de almas Ok Pero Lo bueno que ya tengo La varita esa dorada Para hacerla La mesa de encantamiento Así que ahora lo voy a hacer Ya entré Eh No la mesa de encantamiento La otra La Qué bonita La de las pociones No se nos jeseñó Eso sonó A que te están dando duro Ah sí Ya sí me matan Me fui Jejeje Ah A la mierda A la mierda Yo me voy Ay Entró Rey Lagueado Y con un Esquerito Al lado Sí Ese mismo Me estaba dando Así que Ya me voy Ya me voy Ya me voy Necesito comida ¿Por qué ¿Por qué hay tanta piedra Tirada aquí? Ay no Pinches Mames Bacteria ¿Qué pasó? Estás cambiando El techo Ah sí Güey Pues estoy poniéndome Un piso de Cuarto Ahorita le pongo Este Doble fondo Para que no se vea Güey Ok El pad Mi panel No funciona Como debería Está Está descompuesto ¿Te funciona Al revés Güey? Sí De noche Se apaga A ver si lo sacamos Y lo ponemos Mira Algo Algo pusiste mal Güey Entonces ¿Alguien tiene comida? Se prende de día Y se apaga de noche Anda Anda al revés Creo que tendré que Ir a cazar Pero Todavía es muy Dado Puto esqueleto Casi me mata Joder A ver Necesito Madera Madera Necesito Me hago Una sopita de hongos Y Ah Carne Y no hay carne Sí, sí hay carne Eh Lol Bacteria dice Que tiene carne Para vos Sí Un kilo Molida Molida Ok Molida No me sirve Maestro No Sí Yo luego te enseño Cómo la usas Ok ¿Qué pasó con el redstone? Yo entré en la fortaleza Y hay unos esqueletos Que te atacan Uy Ahí está uno de esos Cubos de magma Hay redstone En tu casa Uy Aquí hay verrugas Güey ¿Cómo abuelo? Hay redstone En tu casa Sí Tengo Ahí en el bowl Ok Me apaga la luz ¿Sabes qué voy a hacer? Me parece que voy a hacer Una Una palanquita La voy a poner en el techo Porque evidentemente El coso ese De que puse Del control solar no anda Ok Oh Joder Ahí está Vamos a cerrarle la puerta A ver Necesito Entonces ¿Con qué se adiestran A los caballos? Manzana Manzanas Pinches manzanas Yo tengo güey Ven por ella A ver Dame Tengo cuatro güey Dame 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 Ven güey Dame Dame ¿Dónde? ¿Dónde? Ando en el castillo güey Del Nether Está bien oscuro güey Ahí está Después alguien que me explique Cómo carajo hacer Para que el Sistema de luces Funcione de noche Y no de día Ya te hicieron Ay Este pendejo me espantó Pinche marrón No está Ay ya ves Pinche este Hunter Hunter no mames ¿Por qué lo espantas? ¿Por qué me espantas? Desgraciado No está gordito güey Es de De hueso ancho De 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 Renacentista De complexión este Generosa Ok Muy fácil esto Son 3 Adokim Ok Ahora vamos a llevarnos Esta madre 1, 2, 3 Dije y agarre 4 Y lo cierto es que Hay demasiados caballos Así que Eh Tengo Una destiladora Voy a destilar alcohol ¿Dónde? Yo quiero güey Venite Venite a casa Que hacemos una fiesta Sí ya En corto güey Invítate unas cerditas Dale Ok Me nos escuchen Nuestras pinches mujeres güey Chinga que nos van a rimar cabrón Jejeje No pasa nada Eh tengo una No pasa nada Claro que pasa güey Una destiladora Que no sé cómo se usa Así que Ustedes dirán No pasa nada 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 ¡Gracias!